Tampico, Tamaulipas Tampico, Tamaulipas, una ciudad que me sorprendió desde el primer momento en que llegué. No conocía esta parte de mi estado, aquí encontré fusionado lo mejor del norte y sur, bien urbanizada, con un desarrollo económico que se puede ver en sus calles modernizadas, sus lugares públicos y sus grandes edificios. No por nada esta ciudad y puerto de Tamaulipas es la quinta más poblada en este estado. La zona metropolitana de Tampico está constituida por tres municipios, Tampico, Altamira y Ciudad Madero. Cuando pasas por Tampico no puedes perderte de la Laguna del Carpintero. Aquí se pueden apreciar las distintas especies de fauna que se encuentran por esta parte de Tamaulipas, las cuales no son pocas. 150 hectáreas es lo que mide este bello espacio y está conectada por el canal de la Cortadura con el río Pánoco. Lo más profundo que puede llegar a medir son 6 metros. Aquí podemos encontrar cocodrilos de Morelet o Moreletti. Es bien sabido que el famoso cazador de cocodrilos Steve Irwin estuvo en esta laguna haciendo una investigación sobre estas bellas criaturas. Un punto importantísimo de este lugar es el mirador de las iguanas, donde tienes el privilegio de estar a tan solo centímetros de distintas especies de las cuales las iguanas y los cocodrilos son las que más se pueden notar. Me pareció interesante el hecho de que lo único que te separa de las filosas mandíbulas de estos cocodrilos es tan solo una cerca de un metro aproximadamente. No podía dejar de imaginar que alguien iba con otra intención y fácilmente cruzaba esa cerca y ocurría una tragedia. En este mundo hay de todo. Algo chistoso que quiero mencionar es que la primera vez que escuché sobre aquella noticia de este año 2021 que trata sobre el cocodrilo que devoró a aquella señora que estaba lavando ropa a la orilla de la laguna y en los noticieros mencionaban el nombre de Juancho. Yo pensé que ese nombre había sido designado a ese cocodrilo en específico, pero no. En Tampico el nombre Juancho está por doquier, haciendo referencia a cualquier cocodrilo. Hay cientos de negocios que adoptaron el nombre y la imagen de Juancho. Así que no te confundas y quieras encontrar a un Juancho entre las decenas y decenas de cocodrilos que hay en la laguna. Otra cosa imperdible si vas a Tampico es comer una torta de la barda. Dicen que si fuiste a Tampico y no comiste una de estas, es que no fuiste. Es riquísima y nutritiva. Así que busca una en tu puesto más cercano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampico también es bien conocida por ser una ciudad con actividad petrolera. En Ciudad Madero se encuentra la refinería Francisco y Madero, la cual se puede admirar desde las calles que la rodean y estructuras imponentes desfilan ante tus ojos, pasillos mecánicos y largos patrones de tanques y vías ferroviarias. ¡Suscríbete al canal! Al cruzar el río Pánuco te encuentras con los mejores mariscos del lugar. Más frescos no los podrás encontrar. Por fin, Playa Miramar, en Ciudad Madero. Esta playa me dejó sin palabras. No tenía idea de que en mi mismo estado se encontrara una playa no solo bonita, cuidada con decenas de cosas por hacer, sino con gente tan tranquila. Me comencé a preguntar el por qué no había visto más publicidad o había escuchado hablar más sobre ella, si es tan linda y para nosotros los norteños no había necesidad de pagar los miles y miles de pesos que pagamos para ir hasta otras playas sumamente caras. Por las orillas de la playa se pueden encontrar todo tipo de personas, adultos mayores, adultos jóvenes, adolescentes, niños y es un ambiente bastante familiar. Incluso puedes sentarte a la orilla en una silla, tomar una cerveza, comer y nadie te va a molestar. No pude evitar admirar a las personas que se encontraban haciendo alguna clase de surf, cazando olas o simplemente dejándose azotar por la fuerza del mar. Eso me recordó a un poema en una película que guardo en mi corazón y me gustaría compartirlo con algunas escenas de la playa. Lo único que nos brinda el mar son golpes duros y a veces la posibilidad de sentirnos fuertes. Bueno, no sé si es cosa del mar, pero sí sé que aquí es así. Y también sé lo importante que es en la vida no necesariamente ser fuerte, sino sentirse fuerte, medir tu capacidad al menos una vez, hallarte al menos una vez en el estado más primitivo del ser humano, enfrentarte solo a la piedra ciega y sorda, sin nada que te ayude, salvo las manos y la cabeza. Hacia rutas salvajes o Into the Wild de 2007. Hacia rutas salvajes o Into the Wild de 2007. Momentos perfectos de soledad, los cuales no sabes describir por qué te hacen sentir bien o cómo es que te sientes bien. Simplemente disfrutas del momento, de las sensaciones, de la vista. Una caminata por las escolleras de la playa y se te soluciona la vida. ¿Qué más puedes pedir? La brisa rozando tu piel. El sonido de las olas del mar. Personas sin prisa. Mapaches, siendo mapaches. Los cuales puedes alimentar, si así lo deseas. Les ofrecen tortillas, les ofrecen agua. Incluso hay personas que venden alimentos para que te les acerques y les tomes una foto. Pero cuidado, no intentes tocar alguno, porque lo único que vas a lograr es que se irriten y te asusten. No es que me haya pasado a mí. Solo admira a los de lejos. Son lindos por sí solos, siendo como ellos son. Y uno que otro pescador encargándose de sus propios asuntos. Antes de irte de la playa, no olvides llevarte tu artesanía. Hay de todos los colores, formas y gustos. Y cómo no hablar de los bares, que nos ofrecen un divertido ambiente en donde podemos sacudirnos la arena bailando. Esa noche al regresar al apartamento, las luces de las incandescentes llamas de las torres de la refinería me llamaron. Y me sentía como en una especie de mundo apocalíptico. Eso pasa cuando uno viene de rancho y no está tan acostumbrado a ver estas cosas. Tupananchiskama, Tampico. Nos volveremos a encontrar.